Esta es la raza de mi preferencia, por favor, siempre digo, amo todos los animales, pero cada uno tiene un gusto por ahí y yo tengo mi corazoncito con el ovejero alemán, prácticamente toda la vida lo he tenido y por supuesto estoy acostumbrado a acompañar con ello. Carlito, para ubicar a nuestra audiencia, ¿cuál es un poco el origen de la raza que estamos hoy? Mira, el ovejero alemán data del año 1890, el creador de la raza fue el capitán de caballería Max Bonestefani, era de origen alemán, él buscaba sobre todo un perro que pudiera trabajar de condiciones de pastor con unas características psicológicas bastante especiales, que son las que le dieron forma a la raza. Obviamente en su momento lo que había eran individuos parecidos a lo que es hoy el ovejero alemán, pero no estaba la raza como raza, él empezó a tomar individuos y en base a cruces endogámicos empezó a lograr lo que es hoy el ovejero alemán, que es un perro robusto, dócil, mediano, su talla en las hembras es hasta los 60 centímetros y en los machos hasta los 65. Hoy en día está abocado a las tareas de guardia, se lo usa muy poco como pastor, ya su función como pastor fue decayendo con el tiempo. Sin dejar de ser, y los criadores sin dejar de olvidarse que es un terreno de trabajo, buscamos no perder sus características psíquicas. Tú decías recién un poco ese equilibrio, que ahí es lo que a mí me interesa mucho para la gente, cómo es él, digamos, en lo que es su carácter, es un perro desequilibrado, es decir, qué nos pueden decir para aquellos que quieren llevar a casa a un perro que sea de guardia y que también pueda ser compañía en la familia. Justamente todo lo contrario a lo que vos decías, para nada desequilibrado, la cosa es muy equilibrada. Esa es la razón por la cual se hizo tan popular en el mundo. Es un perro que no muere porque sí, si ataca es porque hay un motivo. Es un perro que nunca va a atacar a nadie de la familia. Yo hace ya 22 años que he criado vejeros alemanes, mis hijos han crecido al cuidado de un vejero alemán y nunca he tenido ni siquiera el más mínimo temor de que un vejero alemán le haga algo a mi hijo. Eso es, yo para mí, lo más importante de la raza, la característica más importante. Luego podrán ser morfológicamente más lindos, más feos, pero la psiquis del perro es esa y eso es lo que tenemos que cuidar, que no cambia. Que hoy en día el perro es un integrante más de la familia. Le dejá tablar, la verdad, si lo mirás a la cara es un perro muy noble, muy... Justamente, Fabiana, se pudo decir, ahí te vemos con el cachorro, se puede decir que es un perro fiel que se acostumbra a las familias. Exactamente, se acostumbra a las familias, se acostumbra a vivir con los chicos, con todo el núcleo familiar. Y yo siempre lo que digo, lo importante cuando adquirís un cachorro, es la educación, que no es a los nueve meses o al año que le dicen al legislador recién ahí. La educación parte de los 45 días. Cuando vas a ingresar al cachorro a tu casa e ingresa a tu familia, lo tenés que educar con cierta falta de conducta para que la convivencia, siempre partiendo de un cachorro con pedre, que conserve su equilibrio, que es lo que hablaba Carlos, un novejero alemán con padres de buen temperamento, y eso hace que sea muy social y que sea muy social en la familia. Que la educación parte de los 45 días cuando ingresamos al cachorro a casa. Carlito, contame un poco cómo está vista esta raza en Argentina, es decir, qué cantidad de ejemplares nacen por año, cómo se van identificando estos perros y cuál es la selección que se hace de ellos. Bueno, la raza en el mundo es la raza más popular, la de más números, y Argentina no escapa de eso. Es fácil, duplicamos la raza más popular que está en segundo lugar. El novejero alemán actualmente en Argentina se crían entre 10.000 y 11.000 cachorros por año, lo que es un número bastante importante. Si tenemos en cuenta que en Alemania, el país madre, se crían entre 20.000 y 25.000. Y bueno, tiene muchos más habitantes que nosotros. Eso habla de por sí del nivel que tiene Argentina. Y en el mundo, luego de Alemania, estamos en segundo o tercer lugar en discusión con Italia, pero estamos en un lugar preponderado. ¿Cómo hacemos la identificación de chiquitos, de saber si estos perros son hijos de fulano, de que son, digamos, de perros que tienen todos estos perros son abanderados, los pobres de la fama de ser los de problemas de cadera? Hay gente que me dice, ¡Ay, pero a mí me gustan los ovejeros, pero después se me va a aflojar de atrás! Yo siempre les digo, señores, no se preocupen, todos los perros aflojan de atrás, los detallan grandes. El pobre ovejero es el abanderado de esto, pero lejos, no deja de ser un perro más. ¿Cómo es esa selección? Bueno, yo si querés te puedo comentar cómo se inicia todo desde el servicio. Se comienza dando, haciendo una denuncia de servicio cuando uno sirve el perro. Tanto el padre como la madre, hay un formulario que se llena y se estipula. Fulano de tal fue servido con tal perro. Luego, cuando el perro nace, se denuncia, nacieron tantos cachorros, tantos machos, tantas hembras. Por eso es mentira aquella persona que dice, no, no tiene peligro porque eran ocho o diez cachorros y este era el séptimo de la camada y no le... No, eso es mentira. Desde el momento en que el cachorro nace, ya se llena un formulario que es la denuncia de nacimiento. En el que consta la cantidad de machos, cantidad de... Luego, a los 45 días, se tatúa el ejemplar. Todos los ejemplares tienen un tatuaje en la oreja... Bueno, no sé si se podrá ver... En la oreja derecha, con el número de tatuaje el cual identifica al ejemplar. Ese tatuaje está registrado en POA, que es la entidad madre en Argentina, en Buenos Aires, y en ARCOA. Vale, lo queremos hacer cazar, por decir así. ¿Y lo elegís, muy vamos, y tú quieres prestarle a tu perro? No, lo ideal es que, bueno, se eligen según características morfológicas y psíquicas. Ya desde el vamos, vos hablabas de la displasia, una perra que tiene displasia nos puede criar. Eso es también lo importante de comprar un cachorro de perro, y uno se asegura que los padres no tienen displasia. Eso es lo que le queremos decir a la audiencia, que todos los ovejeros alemanes, en ras y macho, al año, ya tienen la obligación de ser estudiados radiográficamente en su cadera. Y aquellos que tienen una clasificación mínima, X, ya no pueden reproducir. Eso es importante, ¿por qué? Porque se está seleccionando la enfermedad, y los ejemplares que padecen la enfermedad quedan fuera de la crianza. Ahí está, bueno. Y hablemos un poco de los cuidados que hay que tener en casa. Aquellos que elijan esta receta. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando llevamos a uno de estos cachorros? Lo importante para la salud del cachorro, primero, importantísimo, es su desparacitulación y su vacunación. Y una de las cosas fundamentales es un buen alimento balanceado. Yo siempre digo que siempre para un cachorro, un buen alimento balanceado, superpremium, hace la vida y calidad. Vos vas a visitar al vecino solamente para vacunar. ¿Por qué? Porque un buen alimento balanceado hace que tenga todos los nutrientes necesarios para que el cachorro esté bien. A diferencia que cuando vos lo crías con un buen alimento balanceado, hace que el cachorro tenga ciertas deficiencias. Por ejemplo, no es normal ver un cachorro con las orejitas paradas los 45 días. Eso data que hay una deficiencia en su alimentación. Esa es la cosa, por supuesto. Y como un buen alimento balanceado, superpremium, un papi de concierto. Estas son las cosas que uno cuando mira y ve, esto es el pedrie, señores. Esto es lo que le están diciendo, la calidad de la pureza de un perro. Bueno, creo que el pedro de ustedes se destaca justamente por la existencia de que hacen ustedes con masacre. Yo te puedo contar algo. Este perro es hijo del mejor perro que críe hasta el momento. El B.A. vivo como Javier África. Y bueno, espero que este ejemplar siga los pasos del patro. Bien. Me canto. En cuanto a los espacios, ¿lo podemos tener en un lugar chico? ¿O sí o sí tenemos que tener un patio? Y lo ideal es que el perro tenga un espacio y si en el caso que estuviese en un departamento que tenga su patio continuo. Siempre digo que no es tanto la cantidad, sino la calidad en todos los sentidos. Tanto de esparcimiento con el dueño hasta la educación. Es importantísimo la educación en edad temprana. Yo pienso que es una de las razas que algunos alineadores por ahí se van a enojar, pero es una de las razas que el dueño, si le disinforma, la puede adiscar por sí solo. Muy bien. Bueno, Carlos, Fabiana, muchísimas gracias. Por supuesto, por haber venido a Mascotas por el 3. Tienen las puertas abiertas aquí, ¿no? Muchas gracias. Así pasaron entonces, Carlos y Fabiana.